Dice, el muelle de un resorte alcanza estirado 5 tercios de su longitud inicial. Si estirado mide 4,5 centímetros, ¿cuánto mide en reposo? Entonces yo tengo un muelle estirado. Son 5 tercios de su longitud inicial. Es decir, que si su longitud inicial es esta, estos son 5 tercios. Es decir, que yo la dividí en 5 partes y la longitud normal es 3. ¿Vale? Y me dice que estirado mide 4,5. De aquí a aquí mide 4,5 centímetros. ¿Cuánto mide en total cuando no está estirado? Pues está claro que yo tengo 5 partes de 4,5. Eso quiere decir que cada parte mide 0,9. Y 0,9 por 3 partes que mide sin estirar son 2,7. Numericamente, tengo que multiplicar, como siempre, la inversa de la fracción por el total. 4,5 entre 5, lo que te he dicho, 0,9. 3 por 0,9, 2,7. Dar cera, pulir cera.